hola bienvenidos a mi canal soy chus y como veis estamos en mi survival y estoy jodido otra vez porque está la hielo de los cojones estoy por dormir si voy a dormir un poco no que pase el tiempo 4th wake up he oído algo dicen supongo que será un zombi como no la escopeta me muera mucho más que la pipa lo que pasa es que con la pipa no doy una quien está ahí no puedo dormir mira veo uno aquí dentro no voy a seguir durmiendo voy a hacer como que nada de esto está pasando va se ha terminado y va bien todo a ver hay alguien aquí parece que no vale todo perfecto pues vamos a seguir investigando zonas donde estén las puertas cerraditas a ver si me acuerdo para dónde era supongo que por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí subimos a la carretera eso es vale esto nada vamos a ir por allí a ver esa casa de ahí si tiene algo y si no tiro recto y voy cargado un pelín cargado pero no mucho así pilló plumitas rocas cositas de estas del bosque porque me van a hacer falta me van a hacer falta para hacer flechas y crafteitos simples por aquí no hay nada y uno de estos también un recolector de agua de estos no vendría nada mal la otra pedrusca esto está abierto una chita esto está todo supongo que looteation indenation así que nada vámonos vámonos para adelante dale calor aquí sí que había algo cerrado eh creo también vamos a mirar aquí puede ser que también tenga algo cerradito hostia que estos no los maté no guau escopetazo escopetazo y listo y ahora se lo voy a intentar matar con un navajazo en la cabeza no se menea no voy a intentarlo ahora se va a menear justo cuando yo vaya ah pues no vale y no hay nadie más no perfecto vale pídate todo esto esto parece que yo lo dejé aquí no y han vuelto a spawnear estos no porque a mi me me creo que yo vine aquí ya y pille todo esto y los mate y tal y ha vuelto a aparecer el loot parece que si eh eh what una camisa una camisa tengo ya camisa pero esta very bad supongo que será peor que esta no pero bueno la otra está 100% y esa está jodida vale a ver y por aquí había algo cerrado vamos a pegar uh a que cositas que yo tiré esto sí que lo tiré yo unas piedras unos tablones eh pues podría yo tirar podría yo tirar que podría yo tirar unos troncos esto ocupa mucho uy he cogido uno ocupa muchísimo espacio y bueno cuando yo cojo un hacha y rompa un árbol que de hecho no lo he hecho todavía mira que hay un motor que de hecho no lo he hecho todavía pues ya lo haremos lo haremos y cogeremos tronquillos pues parece que no hay nada cerrado por aquí eh parece que no esto está todo abierto aquí está abierto abierto y abierto osea que vámonos vámonos de aquí que no hay nada eh scrap scrap what están las ruedas van solas que ha pasado what the fuck vale es magia ah no 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 es que claro cogí las las estas llantas de de fast and furious de las películas estas que cuando paras la rueda siguen rodando la llanta pues son esas uy mira y el coche sigue en marcha eh que pasa que le pasa al coche que no va ah vale que lo tengo que encender que se había movido por la inercia de las ruedas a ver allí hay otra casita por aquí eh parece que no vale pues por aquí ya me voy para la granja no para temas en la granja creo que había en la casa aquella no hay nada había una cosa cerradita y aquí puede que también eh voy a parar aquí vale y las llantas siguen yo creo que como le doy para atrás y le doy a la E pues siguen siguen avanti a toda máquina para ver aquí arriba no me acuerdo si había o no pero mira esto me lo llevo y esto también vamos a ver no había una de estas cerradas me suena a mi esto no se pilla pues va a ser que no eh va a ser que me he equivocado pues parece que no un serrucho paso de serruchos esto si que me lo llevo no me cabe vámonos si tira para atrás solo vámonos dale calor vale pues nos quedaría la granja la granja esto no es nada esto era donde están cerrando troncos y por aquí en teoría iba la granja si por aquí en teoría cuidadito vale y había una casa ahora que lo recuerdo si había una casa por allí donde había otro oso que vamos a ver que tiene una de estas cerrada eh no se si volcará el coche o que tío pero tengo miedo epa 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 y pone handbrake ah vale del freno de mano vale handbrake vale esta casa a lo mejor tiene cerrado esto eh cerrado esto eh oso no si esta esta cerrada eh what pringao 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 que pasa epa cuidadito colegui espérate que voy a mirar aquí una cosa a ver si me si me da la la barra bien que tenéis aquí tela un cubo nada nada unas pocas balas un martillo y una bebida en serio me estas vacilando todo para esto a ver que me puedo comer esto no puedo comermelo pues pon esto aquí esto lo vas a poner aquí y te vas a comer esto y te vas a beber el refresquete ese que hay ahí o bueno cógete esto cógete esto vale cógete esto madre mia un martillo de mierda a ver las balas hay que pillarlas si o si la sal tío la sal importante ingrediente para la preservación de comida pues tira que puedo tirar una hoja una hoja ya pillaremos hojas el martillo le van a dar por culo el cubo el cubo pues me lo voy a llevar me lo voy a llevar la camisa que hago la tiro no se que hacer si tírala te le follo la camisa ya tengo una y al cubo supongo que será más importante y vamonos cuidado con este no 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 quieto te hago en la madre que te parió déjame en paz joder que pesado eres tío y si lo reviento ay hijo de puta madre que te parió menos mal que tengo vendas vale estoy en tratamiento hijo de puta se está haciendo de noche me voy a tener que ir me voy a tener que ir y si subo el coche rápido voy a intentar se pira pues vale vámonos estoy por ir a la a la casa de la granja y pasar ahí la noche como lo veis yo lo veo perfecto para morir a ver vamos a por aquí con cuidadito vale vamos a la casa espero que no salgan los zombies o sea la otra por donde se sube por aquí no cuidado loco que va esto follado ahora epa 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 que se me va vale a ver esta casa tiene algo cerrado esta casa tenía algo cerradito creo que esto no si ábrete sésamo bien bien este es buen sitio para pasar la noche eh bien perfecto un huequete más me voy a craftear aquí una crowbar ya que estoy aquí craft vale y me voy a ir para la casa o que aún tengo tiempo por aquí de investigar un pelín que se está haciendo de noche a ver aquí aquí había algo cerrado parece que no verdad esta puerta vamos a ver como que tienes balas un rifle granada c4 scrap donde es todo más eso no se lo que he pillado y nada más una bebida y ya está fuck the shit no fuck the shit ya estamos voy por irme voy a ir a la casita esta voy a pasar la noche bueno uff no se que hacer uff paso la noche aquí o allí dios mi coche tú ehm aquí puedo dejar más cositas a ver si puedo ponerlo tal que así y juntarlo todo un poco más eh botellitas me voy a llevar esto te dejo el cubo y ya estaría ¿no? más o menos no se que hacer o irme a casa o pasar la noche voy a pasar la noche aquí con dos huevos voy a pasar la noche aquí con dos cojonazos aquí no me deje nada más ¿no? ya que estoy remiro bien y por arriba hay algo encerrado arriba ok aquí no podriá dormir no pero paso estoy más encerrado eh mira de puta madre uy bof casa habitación ¿no? eh 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 cuidado eh cuidado con la peaza habitación que nos acabamos de encontrar amigos Compañeros, aquí voy a dormir. Ya lo tengo claro. Y esto es otra escopetilla. Que me viene de puta madre porque solo tenía una. Vale. Bien. Y qué raro que no se pueda dormir aquí, ¿no? Qué raro. ¿Tiene nada más? Pues ya estaría, ¿no? Voy a pasar la noche aquí. Esto no se puede pillar. Voy a pasar la nochecita aquí. Qué cabrón, que escondido lo tenías, ¿eh? Aquí con tu ordenador. Tus cosas. Pues a ver si se hace de noche a las 7, vale. Pues vamos a dormir. ¿Puedo dormir ahí arriba? No. Aquí. Vamos a dormir 10 horitas. Sleep. A ver si me curo. Que esa es la otra. De momento la vida la tengo a tope, pero sigo como sangrando. No entiendo muy bien. A ver. Las botas me las puedo poner. Ya tengo unas. Pues... Oye, ¿y qué ha pasado con el casco? Yo tenía un casco, ¿no? Me lo reventaría al pegarme el este, a lo mejor. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. Y esto, ¿y esto cómo va? Me puedo vendar otra vez. Es que yo esto no lo entiendo. ¿Por qué me vendo si ya estaba vendado? I don't know. Ahora parece que estoy como que no sangro. Bien. Es de día ya. Sí. Vamos a irnos. Vamos a pillar nuestro cochecito, Lele. No hay nadie, ¿no? Vale. Y de hueco... Buf. Vámonos a casa. Vámonos a casa porque... A ver. Sí, sí. Es que estoy petadísimo. Me caben cuatro mierdas más, pero poco más. A ver. A ver, casa es por aquí. Y para la izquierda. Vale. Tenemos que investigar más para allá. Para aquella zona de la derecha. Que no he visto lo que hay, casi nada. Y para la zona de la izquierda, claro. Más. A partir de dónde están los coches aquellos allí donde me mataron. Aquí ya no lo he visto. Y ahí quiero encontrar el rifle. Quiero encontrar el rifle porque nada más tenga el rifle, gente. Me voy a ir a todos los poblados estos de los cabrones estos. Y los voy a matar a todos. Los voy a matar a todos. El que tengo al lado, el primero. Porque no sé si volverán a aparecer. Incluso podría ir al de al lado. ¿No? Podría ir al de al lado con la escopeta y la pipa, ¿no? En el próximo capítulo vamos a ir. Con dos cojonazos. Eh. Esto es aquí. Cuidado. Este es aquí, loco. Vale, vamos para allá. En el siguiente capítulo me voy a ir a por los cabrones estos. A ver. Parca aquí. Y ahora. Vamos a dejar toda la mierda que tenemos. A ver. Eh. ¿Cómo lo hago? Aquí habían de esto de sal. Vale. Medicinas. Más medicinas no hay. Aquí comida y agua. Deja esto. Vale. Madera y esto tengo aquí. Vale. Rocas también las voy a dejar aquí. ¿Qué más puedo dejar aquí? Y las barrels estas me... Esta la dejo aquí y esta me la llevo. Vale. Aquí déjate las botingas. El scrap y esto va aquí, pero está topetado. Aquí a lo mejor cabe un poquitito. Pero parece que no. Aquí no cabe. ¿No tengo yo otra de esto? ¿No tenía yo? No. Parece que no. Pensaba que tenía otra de esto. De cosas de estas, pero no. Me gustaría hacerme también un... Un de esto. Pues ya lo diré. Armarios o algo, ¿no? Digo yo que se podrá hacer. Digo yo. Voy a mirar. Ah, no. Eso estaba aquí. Aquí en esto. Vale. Medium container. Medium container. Large container with new items. Vale. Este es para seguridad. Para cerrarlo. Creo que voy a hacer este, ¿no? Vamos a hacer este. Voy a coger madera. Maderita rica. Y vamos a hacer más. Porque, tío... No, aquí no es. Aquí. Ah, ¿dónde es? Aquí. Este. Anda, mira. Vale. Pues esto lo vamos a poner... Tal que así. Y ahora hay que coger el martillo. Vale. Y darle martillazos. Eh. Vale. Tenemos uno. Vale. Bien. No está mal. No está mal. Aquí podría poner todos los estos en vez de ahí, ¿no? Digo yo. Estoy hasta por hacer otro. Mira lo que os digo. Estoy hasta por hacer otro. La, 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 eh. Y listo. Vale. Pues, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Voy a ordenar un poquito todo esto. Ya sabéis que es... No ha podido. Y nos vemos en el próximo capitolín. Que vamos a ir a por los hijos de puta esos. Así que, si os ha molado, dadle like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. ¡Gracias!